Hola a todos mis amigos, vuelvo nuevamente con más dibujos de Loauhaus Y ahora contigo con Luan, un personaje maravilloso en esta hoja de rebusos Vamos a hacer a Luan, hermana mayor de Lin Vamos a ver que tal como sale y enseguida vemos que onda Por Deyos Studios Deyos Studios, Deyos Studios, Deyos Studios Muy bien amigos, ahí le va Ahora la dimensión va a ser menor, porque mira Tengo esta cartulina, pero nunca he tenido una pedaza de cartulina Tengo un libro de marquilla que está un poco obsoleto, pero sí puede Sí, 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 sí sirve para poder dibujar Pues este personaje, lo voy a hacer aquí De hecho es más grande esta Luan, pero la voy a compactar Porque enseguida van a venir las demás hermanas que van a ser más grandes Así que vamos a ocuparlo de una manera muy inteligente para que podamos hacer ese gran dibujo Ahí les va, miren, así comenzó con esto Primero voy a hacer también una nariz respingadita Muy bien Muy bien Muy bien Ajá Así igual los ojos Así igual los ojos Así igual los ojos Muy bien Ajá Tiene bracket por lo que he visto Tiene bracket Entonces lo vamos a hacer así Entonces lo vamos a hacer así Y así Bracket Andas Y continúo con lo que sería el rostro Tiene una gran frente Ajá Tiene una parte Tiene una parte Que sería lo que es la oreja Muy bien Igual así Y acá Y viene siendo esta parte Andas Por acá Por acá Ok Y por aquí se unen Acá Esto Ok Muy bien Muy bien Así es Ajá 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 Por acá Tiene siendo una donita que tiene Porque tiene una gran Una linda coleta Sí Y ¿Me siguen? Va Me están siguiendo perfecto Rrrr Está grabando bien Entonces Continuamos con esto Rrrr 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 Ahí está Tiene una linda mejilla Bueno, vamos a hacerla más linda, ¿no? Andas Andas Ok Y... Tiene una florecita aquí Oh, sí Oh, sí Uh-huh ¿Qué pasa? ¿Ya qué? ¿Qué pasa? Ah, ahorita voy para allá Mita, vetele Ahorita te... Te alcanzo, ¿va? ¿Qué pasa? Ah, se puso automáticamente Si quieres, este... Con el control remoto Nada más dale en... La televisión ¿No? O espérame, déjame ir para allá Ah, muy bien, entonces Como les decía Igual La falda De a cuadros Uno, dos, tres, cuatro rayos Uno, dos, tres, cuatro, hace cinco, mira Cinco rayitas ¿Vale? No... Ah... Una... ¡No! Zero... Gracias por ver el video. Gracias. ¿Adias si queda ese personaje? ¿Qué pasa mis amigos? No tiene mucha ciencia. Por de ellos. Así queda Luan. Que tal amigos. Nos ha traspasado por aquí. Porque es cartulina. Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Va mis amigos? Nos vemos en el siguiente video. Entonces denle muchos likes. Y recomiendenme. Síganme en mi red social. Youtube. Para todos mis amigos. Ese es el gran dibujo. Porque todos amamos Cloud House.